Soy un joven que tengo 23 años, soy de Honduras, del departamento de Copán. Yo salí de mi país el 13 de enero del 2020 en una caravana que emigró hacia Estados Unidos. Entonces tomé rumbo hacia Guatemala, frontera que pasé caminando y aguantando hambre, frío y dormíamos en las calles. Luego llegamos a un punto fronterizo que se llama el Ceibo. Ahí estuvimos por dos días entrando a México el 18 de enero del mismo año, haciendo un trato con migración de Villahermosa a Tabasco, donde nos hicieron creer que nos iban a dar un permiso para poder entrar a México sin tener ningún problema. Pero ocurrió que nos engañaron. Nos trasladaron en autobuses hasta Villahermosa a Tabasco. Nos encerraron por casi dos meses. Ahí sufrimos muchos problemas de ansiedad, falta de comunicación. Nuestra familia no sabía que estábamos allí. No teníamos un teléfono a la mano, no teníamos un contacto con derechos humanos. Sufrimos mucho bullying. Luego de esos dos meses estando encerrado allí, nos trasladaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí nos llevaron para hacer un trabajo comunitario por ocho meses, mientras nos entregaban nuestro permiso, que era la visa de visitante, visa humanitaria. Hicimos todo lo que pudimos ahí en Tuxtla. Y pues a fin del caso, pues ya no nos querían dar documentos ni nada. Entonces, nos tocó que acudir a Derechos Humanos para que ellos nos pudieran ayudar y nos pudieran aprobar el caso de que sí nos brindaran nuestros documentos. Y pues obtuvimos lo que fue la visa humanitaria, que fue por un año. Luego de eso, yo decidí venirme a Tijuana. Tengo casi cuatro meses acá en Tijuana. Cuando yo llegué acá, no tenía nadie quien me recibiera. Pero sí, gracias a Dios, he encontrado personas que me han brindado, me han echado la mano, que no me han dejado solo. Encontré un trabajo, pero al mismo tiempo también lo perdí. Yo no me lo esperaba y mi familia pasó una tragedia. Hace dos meses a mí me mataron un hermano, cosa que yo no me lo esperaba. A él lo mataron brutalmente. Y fue algo que me dolió mucho. La verdad porque mi familia es una familia cristiana y ellos no se meten con nadie. Soy una persona que soy de la comunidad, LGTB. Ahorita estoy con mi caso para el asilo político hacia Estados Unidos, pero cuento con un problema. Que no tengo un sponsor, que es la persona que lo puede recibir del otro lado. Entonces, ese es el único detalle que me retiene en estos momentos para que mi caso pueda continuar. Lo único que pido es que tener el apoyo de algunas organizaciones o de patrocinadores que me puedan apoyar para no sentirme solo y así pues continuar adelante. Ayudar a mi familia cuando yo ya esté del otro lado. Tener mis cosas propias y pues poderme independizar. Gracias. 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 Gracias.